Listo, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo hacemos entonces? Oh, un pinturillo, creo, hermano, ¿ah? Creo que llegó el pinturillo, mi rey, ¿ah? Gartic Show Gartic Show, puta, qué delicia, hermanito Si ganas, te ganas, nada más y nada menos que... ¡Dos soles, huevo! Si ganas, hermano, te ganas... ¡Puta, dos soles, cincuenta, mi rey! Ya, cinco lucas, perfecto, mi rey ¡Por cinco lucas! Ya, ok, para la gente que no ha jugado y quiere ganar dinero en este jueguito Lo único que tiene que hacer es tratar de adivinar lo que yo estoy dibujando Quiere decir, si yo dibujo una línea y tú crees que esa línea de repente es tu ex, mi rey, de lo plana que era Pones ahí, no sé, eh... Valeria, ¿no? Cositas así Ok, 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 claro que sí Claro que sí, 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 sí ¡Ujo! ¡Puta, qué rico! Ya todo el mundo sabe, mi rey ¡Claramente, hermanito! ¿Qué, mi rey? ¿Cómo, cómo, hermanito? ¿Qué? Espérate, hermano ¿Pene de pitufo después de eyacular seis veces? Hermano, ¿dónde ves eso tú, mi rey? ¿Dónde ves eso tú, hermano? ¡Qué rico, hermano! ¡Qué rico, hermanito! ¡Ay, mi rey! ¡Claramente, hermano! ¡Claramente es una planta! ¡La planta del pie, pez, hermano! El que la hace esta mano La verdad que le doy víbulo Este es un Pokémon, ¿ya? Este es un Pokémon Este es un Pokémon, mi rey, ¿ya? ¡Puta, qué rico, hermano! ¡Sí! ¡Qué buena, mi rey! ¡Qué buena, hermanito, ¿ah? ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? ¿Te cagué o no, mi rey? ¿Te cagué o no, hermano? ¿Te jodí o no, papi? ¿Te cagué o no? ¿Esperchan? ¿Sí o no? Ya, con este te jodo, hermano Con esta te cago, ya De verdad que a la firme Que yo creería Que tú no tienes idea, hermano A la firme Que yo creería, hermano Que tú lo que viene a ser Un poco de idea No la tienes, hermano ¡Uno y dos! ¡Qué rico, hermanito! ¡Qué rico, hermanito! ¡Lo adivinó, mi rey! ¡Lo adivinó, hermano! ¡No te lo puedo creer, papi! ¡Qué buena, mi rey, ah! ¡Uy, hermano! ¡Uy, hermano! ¡Nadie la va a sacar, mi rey! ¡Papi! Apps O en inglés es Or Apps Or Ver ¡Papi, puta! ¿Qué tienes, hermano? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo eres un fracasado, hermano? A ver esto ¡Uy, qué difícil está esta, mi rey, ah! A ver, vamos a ver si es que la sacan, ¿ya? Puta, queda la firme Que dibujo hermoso, mi rey, ah O sea, yo siento que lo hago de puta madre ¡Ah! ¿Qué tal, mi rey, ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! Ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué vas a decir? Vamos a ver si la sacan, ¿ya? No voy a hacer juego de palabras Va a ser directa Puta, no se me ocurre nada más, mi rey ¡La madre, madre! Ya no se me ocurre nada más, weón Tesorero, mi rey Tesorero ¿Pero cómo pude haberlo dibujado? ¿Qué pasa? ¡Pero, pera, pera! ¿Por qué pone hiciendo interrogación? ¡Pera, pera, pera, pera! Mano, ¿cómo hubiese podido dibujarlo mejor, mi rey? Un chamo cobrando cupos ¡Pera, pera, pera! ¡Oh, hermano! ¿Qué tiene? Esto está ya... A ver ¡Oh, hermano, ya pees! ¡Ya pe, mano! ¡Ya pe, mano! ¿Qué vas a decir? Apretar... ¡Oye, pero! ¿Qué vas a decir, mi rey? Ya, listo Perfecto Ya Se acabó, mi rey Se acabó ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Así! ¡Así lo quieres! ¡Así lo quieres, mi rey! ¡Así lo quieres! Ok Y el ganador ha sido el señor Joan ¡Oy, pero este es el hueón que puso el sol, ¿no? Ni cagando, hermanito Señor Joan, por favor Envíeme su número telefónico por susurro en Twitch Para proceder con el pago, mi rey Habla Una más, ya Pero esta vez que sea full baje de pepapés, hermano Que esta vez tenga Que esta vez sean así locurazapés, ¿no? Separar las palabras Ya, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ya, este es al toque, huevón Puta, qué rico dibujo, huevón ¡Qué rico, hermanito! ¡Claramente, hermano! ¿Ahora qué vas a decir, hermano? Mira, ya Voy a decir la que no voy a elegir, ya ¿Pan de miel? Mano, ¿cómo chucha dibujo un pan de miel? ¿Qué, hermano? ¿Pan de miel? Ok, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tan, 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 tan Esto es así Uf, pof Pof, viejito Qué buen dibujo, huevo ¿Ya cómo se llama esto? Más no puedo hacer, hermanito Me encantaría hacer más Pero más no puedo hacer, hermano La verdad ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué me vas a decir, hermano? ¿Qué vas a...? A ver No, 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 yo quiero leer Quiero leer Quiero leer, quiero leer Quiero leer ¿Qué vas a decir? Aquí nadie la va a adivinar, huevón Aquí nadie la va a adivinar, hermano Este es primer acto Segundo acto Primer acto Segundo acto Qué rico Pareja gay, huevón Papi Pero este es fácil, mi rey Primero va uno Y luego van dos ¡No, madre, papi! Por favor Ah, ah, que tú quieres algo fácil Ah, que tú quieres algo ¿Qué? ¿Qué? Listo ¿Quieres algo fácil? Perfecto Era que empiece por ahí, mi rey Era que empiece por ahí Ya, así Así quiere que dibuje Así quiere que dibuje Así quiere que dibuje, mi rey Nasumare, papi Por favor, hermano Papi, ¿qué vas a decir ahora, mi rey? Así de fácil Ok, vamos a ver Esta sí está un poquito complicada, mi rey Así que vamos a hacerlo Ahí voy Vamos Puta, qué hermoso, la verdad ¡Qué rico, hermano! ¡Qué delicia, hermanito! Claramente, hermano El mejor dibujo que he podido hacer en mi vida Papi, ¿qué es esto, hermanito lindo? ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué? Papi, ¿qué es esto, hermano? Hermano, ¿y qué chuchas del perro? Papi, es atmósfera, nada más, hermano ¿Mi primito? ¿Y por qué chuchas es al perro? Preparen los clips, por favor Porque se vienen Se vienen Literalmente se vienen ¡Vamos! ¡Ah, qué rico, hermano! ¡Sí! ¡Está madre, papi! ¿Qué vas a decir, hermano? ¿Y por qué ese cojo tiene nepe? Papi, si no, ¿cómo va a sacar leche si no es...? Cactusín ¿Qué estaba en tu mente cuando pensaste en leche de coco, mi rey? ¿Por qué tú sí has podido? Ahora dibujas un erizo botando agüita por su gampi Combinación de dos palabras, ¿ok? Como huracán, así Combinación de dos palabras Combinación de dos palabras, mi rey ¡Qué rico, hermano! ¿Qué vas a decir, hermanito? ¿Ahora qué vas a decir? Cel, hermano Cel, huevón, papi Ese es Cel, claramente Está igualito, hermano En ese momento Cel sintió el verdadero terror Este, hermanito Aquí, este para la gente Este para los berracos Este para los berracos ¡Qué rico, hermanito! A esperar A esperar A que su mente esté ¡Oh puta madre, qué dibujado! ¡Oh puta madre, qué es eso, Blaze! ¡No puede ser, Dios mío! Ya está, mi rey Ya está ¡Qué rico, hermanito! ¡Toy short! ¡Claramente, hermano! Ahora, por favor Yo de verdad le pido A toda la gente del chat Que en este momento ¡Qué vas a decir, huevón! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Qué rico, hermano! Este tipo Al igual que todos los jugadores De Left 4 Dead ¡Qué rico, hermanito lindo! ¡Claramente una mula, mi rey! No te proyectes, carajo ¡Qué rico, qué bueno, qué bueno! ¡Claro, baby, king! Ok, quedan dos A ver, vamos a ver, ¿ah? ¡No! Bueno, se van a cagar de risa En esta voz ¿Cómo se llama esta parte Del pantalón? Ya, ya, por ahí lo dijeron Por ahí lo dijeron Ya, entonces Si ya saben ¿Cómo se llama esto? Esta parte del pantalón ¡Qué rico, hermano! La basta Este es una bastita Y este es un bastón Pehuevón ¡Tas un mare, papi, hermano! Red ball por comediante Red ball masivo Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Vamos, gente, vamos Vamos, gente, vamos Es que está clarísimo ¡Oye, pehuevón! ¡Qué rico, hermanito! ¡Claramente, hermano! ¿Ahora qué vas a decir, hermanito? ¡Ah, verdad! Me olvidé Puta madre Me olvidé que acá no toman taxi Pehuevón Van a saber ¿Qué chucha es eso, mi rey? Ah, el primer ganador Claro, es Eh, Johan ¿Ok? Y el segundo ganador El señor Cactus Inc, mi rey ¡Qué rico! Te reporté por el terrorismo ¿Por qué, mi rey? Bueno, mis reyes hermosos Muchísimas gracias Por el increíble, como siempre Stream de hoy Espero que la hayan pasado bien Espero que se hayan divertido Ya que finalmente Eso es lo único que yo he querido El día de hoy En una noche tan solitaria Como lo habitual La bella luz de luna Te acompañará Pararemos En una noche solitaria El día de hoy Yo no sé